¿Qué valoración nos puede hacer del paro? Bueno, en cuanto al paro, lo primero, los datos hay que tomarlos con cautela y con prudencia. Es verdad que los datos son positivos, el paro disminuye, tanto en el cómputo intermensual como en el cómputo interanual. Tenemos casi 1.300 parados menos en el cómputo intermensual y tenemos 7.200 parados menos en el cómputo interanual. Pero es verdad que hay todavía algo menos de 132.000 parados que están buscando empleo y no lo encuentran. Esto quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. Y eso es lo que hemos venido, a intentar que a través de un mayor liderazgo industrial, llegando a ese 20% de la industria en el peso del PIB, creando empleos de calidad. Y cuando hablo de empleos de calidad estoy hablando empleos con mayúsculas, estoy hablando empleos que se basen en el conocimiento, en las capacidades y en las competencias. Y eso lo tenemos que aportar desde esta consejería, desde la consejería que va a liderar las políticas industriales y las políticas de empleo. Y va a asociar el tejido productivo a las políticas de formación y a las políticas de inserción laboral. Evidentemente los datos son buenos porque crece, disminuye el paro en todos los sectores, disminuyen hombres y mujeres, desaparecen del paro 4.000 mujeres, eso quiere decir que las mujeres se están insertando en el mercado laboral, y hay 1.000 jóvenes menos parados. Entonces los datos son positivos y se alinean con los últimos datos de la EPA que teníamos hace unos días, y con los datos de afiliación. Recuerden ustedes que en EPA era la mayor subida de activos desde el que tenemos esta serie histórica, desde el año 2002, desde hace muchísimos años. Y en cómputos intermensuales llevamos ya 66 meses de descenso del paro. El crecimiento económico genera crecimiento de empleo, pero vemos que hay una pequeña desaceleración, por eso tenemos que ser prudentes. Entonces, ¿se podría haber reducido más el paro? Sí, si seguiéramos creciendo más. Pero esa desaceleración y esos desequilibrios que hay en el gobierno central por no tener un gobierno estable, están generando problemas de reducción del paro. Vemos que en el Estado todavía no bajamos de los 3 millones de parados, y esto se debe un poco a la inestabilidad nacional, incluida la inestabilidad que está generando el Brexit y la inestabilidad europea. Muchísimas gracias. Gracias.